¿Estás bien? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? Pues ya estaría Muy buenas chavales Estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos aquí con el chico gamer Y vamos a cortar esa torre Que podéis ver por ahí A mil grados con este estornillador Y así tendréis muchas visitas Nada, vamos a montar el ordenador que dije en el anterior vídeo Y nada, ahora me grabará el hebrero Y voy a sacar los componentes Voy a explicarlo un poco como podamos Y poco más Venga, hasta ahora Bueno, pues vamos a empezar a sacar las cosas Y a ver Primero esto, que es lo mejor que viene en la caja Esto me ha costado 600 pavos Me cago en su puta madre, tú Si viene todo solo esto Por eso cuesta tonto Hombre, el papel de burbujita cuesta muchísimo Vale, a ver, este de aquí Espera, voy a dar la luz mejor Este de aquí es el ventilador de 8 centímetros O sea, bueno, 8 por 8 Que es para la parte Bueno, después de un pequeño corte Volvemos Lo último y lo más potente yo creo que del ordenador Va a ser la tarjeta gráfica Que es una geforce Una msi, una geforce Una gtx, 1050 ti Tiene 8 gigas de GDR5 Y va 3.0 por el PCI Express Y tiene dos dragones ahí Esos, los dragones, se nos queda la potencia Las pegatinas Es lo único que sirve de la tarjeta Y bueno, pues vamos a comenzar a montar Bueno, primero enseño ahora lo que es la torre Y luego ya Lo mejor, lo mejor de lo que he pedido No lo he pedido, así que lo mejor ¿Qué cojones? Una piruleta Bueno, que me desconcentro con la piruleta Vamos a enseñar la torre Y luego ya montamos todo De atrás de la caja Ahora lo voy a dejar por aquí Aquí tenemos nuestro procesador Que es un Intel i3 Intel Core i3 Que es de la séptima generación El socket 1151 Y va a 3.9 Lo podéis observar por aquí Y bueno, he elegido este Pues porque dentro de un precio razonable Está bastante guay de características Bueno, aquí esto luego le desembalo Es el disco duro de 1 tera Al final cogí Me doy 2 teras Porque, yo que sé Tampoco necesito 2 teras Aunque a lo mejor siendo yo lo necesito Aquí esto Que me han valido 500 pavos Son bridas No han costado ni 4 o 5 euros Y pues para sujetar los cables mejor Sin tener que ser bridas De las de siempre Aquí tenemos dos memorias DDR4 Son dos de De 4 GB cada una Y No sé ahora mismo a cuánto iban de De megahercio No sé si eran 2300 O algo así Vale, 2133 Si aprendiera a leer Estaría de puta madre ya Aquí lo podéis observar todo Tenemos Smart Gaming Vulcano 80 plus silver 750 vatios No voy a necesitar tanto para Para el conjunto de todo Pero Me va a dar suficiente rendimiento Y me va a sobrar bastante Así que mejor Me pesa mucho esa Tenemos aquí La placa base Una gigabyte Eso El chipset Bueno LGA 1151 Y las características De USB SATA Etcétera Lo veremos después Y esta costa Unos 89 euros Creo que era Y la verdad Es que bastante bien Bueno Después de un pequeño corte Volvemos Lo último Y lo más potente Yo creo que del ordenador Va a ser la tarjeta gráfica Que es una Geforce Una MSI Una Geforce Una GTX 1050 Ti Tiene 8 GB De GDR5 Y va 3.0 Por el PCI Express Y tiene dos dragones Ahí Eso Los dragones Se nos queda la potencia Las pegatinas Es lo único Que sirve de la tarjeta Y bueno Pues vamos a Comenzar a montar Bueno Primero enseño ahora Lo que es la La torre Y luego ya Uy Lo mejor Lo mejor de lo que he pedido No lo he pedido Así que Lo mejor ¿Qué cojones? Una piruleta Bueno Que me desconcentro Con la piruleta Vamos a enseñar La torre Y luego ya Montamos todo Bueno Pues vamos a abrir La torre Bueno Abrirla no Abrir la caja Como no sé Donde tengo un cúter Por ahí Pues las tijeras Del colegio Que también sirven No da el partner Hay que tener más visitos Si es que si vienen Los vídeos cabrones Después de este vídeo Voy a tener Muy bien de visitas Ojalá Tú o sea Estoy cortando cajas No estoy cortando plástico Pero bueno No pasa nada Que bonita Que bonita Por favor Vamos a sacarla Con mucho cuidado Y con mucha paciencia Porque Eh 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 Vale La voy a dejar encima de De aquí A ver Quitamos este plástico No plástico no Este corcho Vale Vale Pero voy a poner encima De la toallita Bueno Toallita Toallita Callete Está cerrado por todos los logs Por abajo no Muchas gracias señor lebrero Viene esto Viene esto para poder De quitarme las tapas Viene esto Que la verdad Que de lujo Así no estoy todo el rato Con los putos tornillos Bueno esto Bueno esto luego tiene unos leds Que le da una potencia A la torre Que podéis flipar Pero bueno Eh Como veis Una Tazens Eh Mars Igual que Que lo que era La gráfica Que antes me he liado Bueno Tiene un USB 3.0 Uno 2.0 Botón de reinicio Voy a apagar ¿Eh? Ha dicho la gráfica Ah Pues Ah Vale Si Vale Si Igual que 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 la fuente Estoy a uvas Si es que estoy a uvas Y el Salida de audio Y entrada de audio Y poco más Ahora A ver Bueno Ahora Primero vamos a montar Lo que es la La placa base Y luego ya montaremos El resto Vamos a ver Aquí tenemos dos cables SATA Que yo no se ve lo que era Y me lo ha dicho el obrero Porque yo Cables SATA si he visto pocos He visto los típicos rojos Y tal Esta es la bolsa Para Para electricidad Estática Y bueno Aquí podemos ver Tenemos la placa base Tenemos cuatro Para cuatro Cuatro módulos De memoria RAM DDR4 Que es hasta 64 GB Aquí para el procesador Y estos son los puertos PCI Etc Esta es la pila De la BIOS Esto de aquí Dice que lo quitemos Pero A ver como lo quito A ver Por ahí Por ahí Y Por Ahí Esto por qué coño se mueve tanto Esto que es Es un disipador Vale Que parece que aquí Como se mueve mucho Pero bueno Será así Aquí a ver Tenemos Audio 7.1 Tenemos Ethernet 4 USB 3.0 HDMI No HDMI Displayport VGA DVID Creo Hoy Y Bueno Luego tenemos aquí El P2P Eso P2P Joder Es que se me olvida el nombre Este es más antiguo Este es muy antiguo Y aquí tenemos dos puertos USB 2.0 Y bueno Ahora Vamos a montar primero la memoria RAM Y luego el procesador Que el procesador No grabaremos Porque vamos a necesitar Muchas manos por aquí Quitamos aquí el este Quitamos por aquí este Lo pegamos aquí Lo más cómodo Para no tener Papeles por medio Vale Ahora quitamos este Que es el que había que quitar Y este Y lo pegamos por abajo Que esto sí que había que quitar Esto de aquí no, ¿vale? Lo más complicado De montar un ordenador Es abrir la memoria RAM Pues esto se necesita Una ingeniería, chavales Lebrero, voy a necesitar tu ayuda Por favor Acuda No, en serio O sea Que inútil estoy hoy Mirad que fácil hace el lebrero Ah, no Que está igual que yo Dios mío Pero como cierran esto Eso Eso lo han cerrado Monos, ¿eh? De verdad Ah, pues al final Sí que había que quitar la op Después de este trabajo De ingeniería El lebrero ha conseguido Abrir las Las memorias Y las colocaremos En dual channel La voy a colocar Yo creo que en Negro 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 Ya está Que son unas frescas Estas memorias A lo mejor no se calientan mucho Ya que son unas frescas Eh, vamos a ver A ver Colocar Así creo que es Sí Tengo la memoria Y No te gusta meter, ¿eh? Ya ves Y hasta que haga el click Que también lo tiene que hacer En esta parte Ahí A ver Que es que Está en la cama Y claro, pues Está ahí un poco Entonces se lo podemos poner A la torre Para decir Buah, es hiper X Y las pegatinas Hace potencia Vosotros lo sabéis Y bueno Y vamos a poner la otra Aquí Para que sea dual channel Y Aquí Ha encajado aquí ya Y ha encajado Ahí Y ahí Cuando suene el tick Es que ha encajado Y bueno Ahora vamos a poner Todo el tema De Del procesador Así que esto No lo grabaremos Y luego ya Cuando esté colocado Ya Ya grabamos Bueno, pues al final Hemos puesto aquí Debajo la caja De la gráfica Porque esto Pues como Se hacía mucha presión Pues parecía que Se iba a petar Y bueno Hemos puesto ya El procesador Que está debajo Y este es el disipador Con el ventilador Y tiene Cuatro cables Que eran Pues Tierra Eh A ver Uno era el de 12 voltios Creo que es el amarillo Si no me confundo Eh Tierra Y los otros dos Bueno Uno era para regular La velocidad Y el otro Era para Contar las vueltas Eso Y bueno Pues ahora Vamos a A ponerla ya En Bueno Primero yo creo Que colocaremos La La fuente de alimentación Y Que es Bueno Es semi modular Y Luego Colocaremos Bueno La meteremos en la torre Y luego colocaremos La La placa base Bueno pues nada Esto no ha tardado Nada en quitarlo No en verdad No ha tardado mucho Pero bueno Esta Vamos a colocar Primero la fuente de alimentación Que como he dicho antes Es semi modular Y 750 vatios Que me van a dar de sobra Para Para todo lo que tiene Este ordenador Colocamos esto un poco aquí Bueno Estos son todos Los cables de Los leds Del disco duro De De todo O sea Aquí está todo A ver Esto tiene más cables Que Que una coja Mucho A ver El PCI Express PCI Express Tal Estos son los de Joder Y que tengáis Saben el macho Y no Esa está de alimentación Si Esto es para Molex Bueno Tenemos aquí Todos los cables Y como he dicho Es semi modular Y aquí están Por lo más importante Lo de la placa base Y poco más Y bueno Dejo esto aquí El cable de alimentación Aquí Estos son los tornillos Para ahora Atornillarle la placa Y bueno A ver A ver como colocamos Esto por aquí Señores Vale Y que esto Juanma El de PC Componente Lo hagan una hora Yo no me lo creo Pero vamos Ni de coña Juanma 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 nuestro Que estás en el cielo Bueno Pues aquí podéis ver Que está Todo Flama Está todo guapo Pues aquí Aquí están Pues El resto De cables Que si Necesitamos Podemos Podemos meter Que el de PCI Express Le necesitaré Para la gráfica Y luego No sé Si necesitaré Alguno más Bueno Sí Para el SATA Porque esto De aquí No está Metido El SATA Creo Así que Bueno Vamos a Quitar esto Metemos la Fuente Y Y comenzamos Ahora A ver A ver Esta va a ir Así ¿No? En caso Es Los tornillos Como lo Aquí Vale Vale Si no fuera Por lebrero Yo no sé Como podría Montar este Ordenador Vale Ya que Vamos a Empezar A poner Los tornillos Con un Destornillador Punta Philips Creo era He estudiado He estudiado Exacto Creo que Si Tornillos En eso Estrella ¿Toruesa O punta O O sea ¿Enrosca gruesa O Yo ya no me acuerdo Lo siento O sea Estas en los cielos Esa Agordando Aquello También Aquí estoy Atornillando Tampoco Esto es un trabajo Y eso Y esto tiene También Que nos lo dijo Nuestro Este Nuestro profesor Que Pues Cuando da Aquí el tope A ver Espera Ahí Como veis Esto de aquí No va girando Y esto gira Pues Eso es para Para la profundidad O sea Para la fuerza Que queremos poner Espera Voy a poner este De aquí El otro de abajo Que está aquí Es que aquí Queda un poco Como mi No me gusta mucho Como queda ahí Pero bueno Ahí Ahí Voy a dejarlo ya apretado Bien Porque así es Bueno a ver Pues Después de Un buen rato Un buen rato Hemos conectado ya Toda la placa Y tal Con los diferentes Tornillos Aunque haya dejado Algunos por ahí Porque no No hemos podido Poner Esto de aquí Los Como se llama Separadores Eso Los separadores Es imposible De ponerlos Me cago en su puta vida A ver Ahora vamos a conectar El Lo he dejado por aquí Antes Vale Muchas gracias Lebrero Vamos a poner El El ventilador De De 8 De 8x8 Creo que era Si 8x8 No se Aquí 8x8 Puedo 25 Que es el grosor Y este Joder Estoy hipatoso Este es para Que salga al aire Por lo que Creo que A ver Aquí no viene Ninguna pegatina Ni nada Pero Eh Se supone Que es como La parte Que queda detrás O sea Esto sale así Pues entonces Sería así Creo Si no me confundo Suelen venir Unas flechas Alredo A un lateral Creo Ya si se estaba Estaba mirando Pero Aquí no viene Ninguna flecha Por lo que En principio Vamos a dejar La pegatina Como la de atrás Por así decirlo La vamos a dejar Así puesta Aquí Y ya está Vamos a apretar Esto bien así Y bueno El ventilador Ya está fijo Así que Ponemos los otros dos Y ahora Que hacemos Lebrero El tufarlo Aparte Pues pondremos La gráfica La gráfica ya O Disco duro Pues también Se puede poner Disco duro Por si acaso Vamos por el primero Disco duro Por si acaso Tal Y Y ahora Ahora seguimos Aquí con el montaje Que hostias Hostias Bueno a ver Mientras que Lebrero Se pelea Con Con los ventiladores Les enseña Aquí mi disco duro Es un Toshiba De un Tera Y tiene Bueno Es el SATA Versión 3 Por llamarlo De alguna manera Y Va 7200 Revoluciones Por dos minutos Bueno Vamos a conectar Ahora primero El disco duro Y Bueno Estamos conectando Aquí Los ventiladores Tal y tal Y ahora Vemos a ver Que vamos haciendo Bueno a ver Como veis Tenemos muchos cables Por aquí Por medio Pero no podemos Hacer de otra manera Nos falta conectar El disco duro Que está por ahí Que Estamos a ver Si lo puedo meter En algún lado Porque Aquí lo uso De 3.0 Delantero Y No nos sale bien O sea No nos cabe ahí Entonces Vamos a ver Si lo podemos poner En algún lado Nos falta La tarjeta gráfica Y en principio Ya estaría todo A ver Ya después de Media hora 3 cuartos Hemos conseguido Enchufar ahí Todo Como podéis estar Observando Por el señor Lebrero Y yo Mientras Estoy Sacando La tarjeta gráfica Tiene pinta De ser un pepino ¿Estáis preparados Para verla? Yo no estoy preparado ¿Vale? Eh Todavía no Madre 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 Sácate Mira mi brazo Todo mi puto brazo Goleda Yo no puedo Con tanto A ver Voy a ir sacándolo así Pues mira Podéis observar Que pedazo Dragones De tarjeta Eso Que pedazo de dragones Lebrero me corta Ahí el cabrón A ver Ahí Flipad O sea Piaza Tarjeta gráfica Esto lo quito ya Si Y ahora aquí se ve mejor El otro dragón Aunque no estaba tapado Pero bueno Eh A ver Tenemos Conector DVID HDMI Y DisplayPort DisplayPort Dejaré solo Descubierto El HDMI Que es el que voy a usar yo Y el resto Lo dejo tapado Para que no entre polvo Y a ver Como coloco Yo este A pedazo de pepino Que es que Se quita el protector Del PCI Express Estaría mejor A ver Esto está quitado bien ¿No? Madre mía Que justo Chaval Pero sí que cabe Es que sí que lo vimos A ver Ahí Y tendría que Hacer tope Espera A ver Intenta ponerlo Por favor Bueno pues Ya hemos montado la gráfica Después de De duras peleas Con ella Y bueno ahora vamos a ver Si montamos todo ya Y lo dejamos aquí A todo Todo colocado Bueno antes de terminar el vídeo Quería Quería dejaros ahora Con una toma Del A ver Vale Quería dejaros con una toma Del De ordenador funcionando Con sus LEDs Con No sé Para que lo veáis ahora Está aquí A vuestra Izquierda creo Si no me confundo O sea que es a mi derecha Y bueno Veréis que Hay puesto algunas cosas más De las que De las que salen en el vídeo Como puede ser Un disco duro Una lectora de CDs y DVDs Y una lectora de tarjetas SD Con un USB y algo más Pero bueno Eso ya va en otro vídeo y tal Así que bueno Me enchufaré el flot del móvil Y mira Vais a ver Lo bonito que ha quedado Aquí arriba está la fuente A ver Arriba la fuente Luego Este que tenéis al final Es el El ventilador de Tazens Que Que me costó poner Y luego bueno Pues ahí está El ventilador de la CPU Con La respectiva CPU Y aquí está la gráfica Que bueno Tuve un problema Con la gráfica Con el tema de la caja Y tal Pero bueno Eso ya Ya está solucionado Así que no No hay problema Y bueno Pues el resto Nada Aquí tenéis el disco duro Con otro disco duro encima A ver si Así Con otro disco duro encima Tal Ahí que el móvil No se sujeta Y bueno Aquí tenéis muchos cables Por medio y tal Pero es que no los puedo dejar De otra manera En principio Así que bueno Eso Se va a quedar así Pero Nada más Esto Es todo Madre mía Me cae El móvil Esto es como Va a quedar el ordenador Y en principio No va a tener Ningún complemento más En un futuro En un futuro Futuro lejano Ya cuando Algunas piezas Quizás se quedaran No soletas Y tal Pues Habría que cambiarlas Pero vamos Eso va en un futuro largo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que la verdad es que Ha sido larguito Pero tenía unos Treinta y pico minutos O algo así Yo creo que de grabación Y lo puedo dejar En Diecinueve Veintipico Y nada más Vamos Ahora mismo Lo que llevo editado Son Diecinueve O algo así Y junto con esto Veintipoco Y yo creo que La verdad es que Perfecto Va a quedar así Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que sea muy apoyado Y Y la gente Que vea este vídeo Si quiere verse Otro vídeo Del canal Porque seguramente Venga gente nueva Pues Soy bienvenidos Así que nada Nos vemos en otro vídeo Adiós